Hola, soy Rebeca Saray y te doy la bienvenida a esta meditación de la luna Nueva en Piscis. Esta es una luna muy especial y muy cósmica. Te he dejado otro audio que puedes escuchar para entender la energía de esta luna y todo lo que puedes trabajar con ella. Ahora vamos a adentrarnos en esta maravillosa meditación, donde podemos conectar con nuestra parte más cósmica. ¿Estás preparado? ¿Preparada? Busca un lugar especial donde nadie vaya a molestarte por los próximos 20-25 minutos. Ahora, si quieres, enciende un incienso de aroma lavanda y coloca una vela de color violeta si la tienes a mano. Recuerda que si no tienes una vela violeta con una blanca bastará. Vamos a transmutar energía. Eso es lo que requiere esta luna. Soltar para dejar que entre algo nuevo. Y esta vela y este incienso nos va a ayudar a ello. Siéntate en una postura cómoda, con la espalda recta. Y empieza a notar cómo tu cuerpo se relaja. Toma una respiración profunda mientras cierras tus ojos. Inspira 1, 2, 3, 4. Y expira 1, 2, 3, 4. Vuelve a tomar una inspiración profunda notando cómo todo el aire. Entra por tu cuerpo, llena tus pulmones y una luz de color azul te envuelve completamente. Y suelta ese aire. Ese color rojo está soltando toda tu ira, todo tu peso, toda tu negatividad. La está soltando de tu cuerpo. Y vuelve a inspirar profundamente, llenándote de esa luz de color azul y llenándote de esa luz de color azul. Y siente cómo la paz penetra por todo tu cuerpo. Y ahora suelta ese aire lentamente, soltando todo el peso, toda la carga, soltando una luz roja que deja en tu cuerpo una sensación de alivio. Ahora, lleva tus ojos a la altura de tu entrecejo y observa cómo ante ti aparece tu pantalla mental. Puedes ver geometría, luces de colores, déjate fluir. Y si en algún momento llega a ti algún pensamiento que te limite o algún pensamiento intrusivo, no te ancles a él, déjalo ir. Si sientes picor o sientes la necesidad de moverte, no pasa nada, puedes hacerlo. Fluye con la meditación. Sigue mi voz y déjate llevar por lo que va a llegar a ti. Ante ti aparece un túnel. Es un túnel cósmico. Ves pasar a tu alrededor un montón de nebulosas, de colores brillantes, azules, violetas. Es increíble sentir el poder del universo. Sentir esa conexión tan fuerte y tan profunda con todo ese mundo infinito que está más allá de lo que podemos ver. Bajo tus pies notas una sensación de agua gelatinosa. Bajas tu mirada y ves como un río de agua púrpura gelatinosa te indica el camino. A cada paso sientes como algo dentro de ti se transforma. Sientes como vas soltando, como te vas purificando. Sientes como todo tu cuerpo está en estado de paz y relajación total. Tus pies están totalmente liberados. Tus piernas, tu vientre, tu espalda, tu cuello, tus hombros, tu rostro, tu garganta, tu cabeza. Estás en completa conexión de paz y armonía con el todo. Y cae encima de ti un manto de estrellas. Siente su energía. Te está cargando de la energía de tu poder cósmico. Déjala fluir. Siéntela. Y continúa andando con ese manto puesto que te está cargando de todo lo que tiene que llegar a ti. ¿Qué sientes? ¿Qué llega a ti en este momento? Una voz resuena profunda en tu interior. Conecto con mi poder y espiritualidad para crear una nueva vida desde la claridad y el amor. Conecto con mi poder y espiritualidad para crear una nueva vida desde la claridad y el amor. Conecto con mi poder y espiritualidad para crear una nueva vida desde la claridad y el amor. Y ante ti aparece una gran sala con unas columnas enormes. Esa sala aparecerá siempre que la llames. Cuando quieras conectar con tu sabiduría interna. Observa sus columnas. Son de amatista y te traen paz y sabiduría. Es una sabiduría ancestral. Una sabiduría de cada una de las veces que has estado aquí. Sigue caminando. Sigue caminando. El suelo te refleja. Observa todo. No hay techo. Las columnas se deshacen en el cosmos. Y ante ti aparece una gran caja de amatista. Es enorme. Y tiene unos escalones para que te puedas subir a ella. Subes los escalones uno a uno con decisión. Un pergamino al llegar arriba de todo aparece ante ti como una pluma mágica. Los coges Empieza a escribir aquello que quieres soltar para hacer espacio en tu vida. Esto lo vas a soltar desde tu propia espiritualidad. Desde lo que te conecta con el todo. Aquello que te daña. Que te rompe mil pedazos. Suelta eso que necesitas que te libere. Déjalo ir. Ya no lo necesitas. Escríbelo en el pergamino. Escribe siguiente. Vas a liberarte de tres cosas. Escribe la siguiente. Con fe y con fortaleza. Con esa voz interna que te dice. Que este es el momento de soltarlo. De dejarte ir. Y ahora escribe la última. Conecta con tu energía, con tu poder, con tu capacidad de soltar. Y di adiós a eso que ya no necesitas en tu vida. Y con esta fuerza de decreto de soltar, dentro de esa gran caja damatista aparece una llama de color violeta enorme que danza en espiral. Y di adiós a eso que ya no necesitas en espiral. Lee en voz alta o hacia ti los tres decretos que quieres soltar. Y di para tus adentros por qué los quieres soltar. Con fe, con fuerza, díselo a esa llama de color violeta tan poderosa que te muestra quién eres. Pues esa llama es el yo soy. Es la llama sabia de tu yo superior. Que se encarga de soltar y transmutar todo aquello que ya no necesitas. Escucha tu sabiduría interna. Hazlo con fuerza, con pasión. Recuerda que esta luna te dice que eres afortunado o afortunada, que puedes conseguir eso que te estás proponiendo. Que tienes por delante seis meses de trabajo para soltar y aliviar esto que ya no necesitas. Déjalo ir. Y una vez que hayas leído los tres decretos, lánzalos a la llama violeta eterna. Y agradece la oportunidad de poder compartir contigo este momento de unión con tu yo superior. Este momento de toma de decisiones. Este momento de sanar karma. Pues esto ya no te pertenece. Ya no tiene que estar contigo. Y que así sea, que así sea, que así sea. Y que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Conecta, 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 conecta. Abrázate. Abrázate y regálate esto a ti. Abrázate y siente tu abrazo y siente tu amor. Y por consiguiente te amarás más a ti. Abrázate y siente tu abrazo y siente tu amor. Siente tu energía. Y ahora, ante ti, aparece una pantalla. Es una pantalla mágica. Puedes escribir en ella. Y la llama violeta la envuelve completamente para dotarla de su energía. Le está dando el poder de creer en ti. De aceptar y asimilar desde la sabiduría esto que vas a pedir. Pide tres cosas para incrementar en tu vida. Puede que ya las tengas, pero necesites aplicar más energía en ellas. Fluye con lo que llega a tu intuición ahora mismo. No lo pienses demasiado. Apúntalas con tu dedo en la pantalla. Con tu dedo índice. Mostrando todo tu poder y tu potencial. Tres decretos de amor. Tres decretos de crecimiento. Tres decretos pasionales. Tres decretos de abundancia. Tres decretos de conexión. Una vez que hayas escrito los tres, firma con tu dedo índice. Y agradece. Gracias, gracias, gracias. Y esta pantalla mágica volverá a aparecer ante ti dentro de seis meses. Se desaparece, se desvanece entre esa llama violeta. Guardando toda sabiduría y todo su esplendor dentro de ti. Ahora baja las escaleras de ese gran cubo de amatista. Y ves ante ti un lago. Un lago de color de agua púrpura. Métete dentro. Siente toda su energía. Te va a ayudar a integrar el poder de lo que acabas de decretar. Y te va a ayudar a integrar la energía del todo. De la comunión con el cosmos. De la conexión con todo aquello que está más allá de lo que puedes percibir. Te va a conectar con tu poder de intuición. Te va a conectar con tu creatividad. Con tu don más artístico. Y con tu poder de ensoñación. Puede que llegue a ti una herida. Un momento en el que alguien te ha hecho daño. O en el que has sufrido mucho. Esta agua mágica está transmutando esa herida. Te está ayudando a que conectes con ella. Para poder sanarla. Esta herida va a estar presente en los próximos seis meses. Y la irás trabajando. Trabajando en tu yo más profundo. En tu yo más potente. En tu yo más energético. Guarda este pensamiento. Para seguir trabajando con él. Si ha llegado algo bueno. Una imagen. Una idea. Algo para crear. Guárdalo también. Te recuerdo que esta herida que has visto. Si la has llegado a ver. También la puedes transmutar. En algo artístico. Piscis te pide que bailes con tu cuerpo. Sintiendo en armonía con el todo. Piscis te pide que pintes. Que escribas poesía. Que escribas un libro. Te pide que cosas. Que fotografíes. Que hagas algo con tus manos. Que crees algo de la nada. Para transmutar. Esta energía. Transmuta tus heridas en energía creativa. Esto traerá paz. Y te ayudará a sanar. Ahora sal del agua. Ante ti. Hay una figura. Te observa. Te observa desde el amor. Desde la sabiduría. Acércate a ella. Abre sus brazos. Y te abraza. Siente esa conexión. Siente ese abrazo de amor. Y mientras te abraza. Te habla de alma a alma. Te va a llegar un consejo. Un mensaje. Un mensaje. Puede que te llegue una palabra. Un aroma. Un recuerdo. En nombre de una persona. Un número. Un color. Todo tiene su símbolo. Y todo tiene su significado. No lo olvides. Es importante. Pero es algo tuyo. Guárdalo para ti. Le miras. Y observa su ojo. Y observa su ojo. Mira su ojo izquierdo desde tu ojo izquierdo. Y entra en su propio cosmos universal. Conecta con su energía más profunda. Y déjate nadar en ese cosmos de emociones. ¿Qué ha llegado a ti? ¿Qué ha llegado a ti? ¿Qué sensaciones? ¿Qué sentimientos? Dale las gracias por lo que te ha enseñado y lo que te ha mostrado. Te dice que puedes volver aquí siempre que quieras. Siempre que necesites liberarte y soltar. O siempre que necesites conectar con tu sabiduría interna, la más profunda. Agradece toda esta experiencia. Y vuelvo otra vez al cubo de amatista. Vas a hacer un acto de fe. Sube las escaleras una a una. Y ves la llama violeta como gira. Y su energía. Y vamos a contar tres. Y a la de tres, te vas a lanzar dentro de la llama. Toma una respiración profunda. Y libérate. Uno. Dos. Tres. Una luz violeta te envuelve completamente. Te está atrayendo a la aquí y a la ahora. Empieza a mover tus pies. Tus piernas. Tu espalda. Tu espalda. Tus brazos. Tus hombros. Tu cuello. Tu rostro. Bienvenido. Bienvenida. Al presente. A este momento de liberación. Espero que hayas conectado con tu poder y con tu espiritualidad. Porque ahora vas a crear una nueva vida desde la claridad y el amor. Te doy las gracias por hacer esta meditación conmigo. Espero que te haya gustado. Y comparte para que más personas puedan llegar a ella. Namaste.